El hermano de Chiquis Rivera dice que ya no quiere saber nada más de sus tíos, después de la controversia por cuestionarlos sobre el estado financiero de las empresas de la diva de la banda. El hijo menor de Jenny Rivera desmiente lo dicho por su tía y revela que jamás han recibido reportes sobre la contabilidad de la fortuna que dejó su madre. Johnny López ha roto su silencio después de que se diera a conocer que él fue quien promovió la auditoría a Rosy Rivera sobre el fondo de Jenny Rivera. El hijo menor de la diva de la banda habló sobre las razones por las cuales quiso investigar a su tía. Yo nunca dije que ellos nos quitaron dinero, dijo López a las cámaras. Mi intención más que nada quería ver la reacción. Siempre hemos tenido preguntas, pero cuando hacemos las preguntas, siempre tienen la excusa de preguntar si no tenemos confianza en ellos. Ellos se ponen muy defensivos y que somos muy irrespetuosos y no somos agradecidos. Johnny dijo que la última vez que habló con su tío Juan fue una discusión muy fuerte que llegaron hasta los gritos. El joven está consciente de que después de esta entrevista con el programa de espectáculos, la familia se podría dividir aún más. Sin embargo, Johnny dice que él tenía que hablar y dar su versión de los hechos, ya que la situación se ha vuelto complicada y él sintió que se tenía que defender. El año pasado llegué a un punto y dije, ya no necesito a estas personas en mi vida. Puedo estar por el resto de mi vida sin hablarle a ellos y creo que sería más feliz. Johnny aclaró que en específico hablaba de su tío Juan y su tía Rosy.